Ok, ¿qué se dice? Pero le falta madurar, es casi mío, largo con vuelo, yo, sigues en todo lo que tú llevas, en el pecho, tranquilo, tranquilidad, te flora, nada que ver con mi perfección, favorito. Si tú me atrañas, no me desbaldas, si tu paro se desluga, no lo canteas, si tú me atrañas, mi garganta, si tú creces que tortura, es dulce lo que lloraba. ¿Qué si dice? ¡Hacer el amor, todo, 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 toda mi esposa, fallece desde la cora frosta, no respiran los ojos del gacho, La grosilla olvidada se dejó a hacer el amor No, 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 no es como hacer nada Cuando fuego en la mirada falta la arena en la engancha La beso y sentir que puedes alcanzar el hielo. La beso y sentir que puedes alcanzar el hielo. La beso y sentir que puedes alcanzar el hielo. La beso y sentir que puedes alcanzar el hielo. La beso y sentir que puedes alcanzar el hielo. Antes del marco, no, 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 no es la misma cosa No hay esperanza de color rosa, no resigamos, no, no, es el marco Me apropiaba el día al que te quiero, me hace el amor ¡Ya! ¡Siga! ¡Ya! ¡Tres! Vamos a hacerlo con mucho cariño para todos ustedes ¡Ya! 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 ¡Ya!